hola qué tal soy arenitas estoy aquí con la gas gas gp 300 2023 para enseñaros algunos aspectos interesantes sobre su accesibilidad caja del filtro filtro así que no os perdáis este vídeo porque os enseñaré a hacer el mantenimiento del filtro de aire y caja del filtro en primer lugar vamos a comenzar por extraer la aleta trasera para lo cual utilizaremos esta llave del número 30 de cabeza de tor ya que la gas gas ha incorporado los tornillos con este sistema así que vamos a ello quitamos este primer tornillo y ya tendríamos acceso directo a lo que sería la caja del filtro una vez que hemos quitado este tornillo vale metemos la mano por debajo con cuidado y tiramos de unos tetones que tiene aquí y ya saldría la aleta trasera como podéis ver muy fácil veis aquí los tetones que van incrustados en lo que sería la caja del filtro así que así de sencillo es quitar la aleta trasera a continuación vamos a extraer lo que sería la tapa para ello giramos una ruleta que tiene aquí ahí la veis y ya sale vemos cómo es por el otro lado a continuación vemos aquí una especie de pasador tiramos y lo sacamos y ahora ya tendríamos acceso fijaros que el filtro de aire va incrustado aquí en este puntito voy a sacarlo despacito ahí lo veis y ya saldría el filtro de aire y ya tendríamos acceso a limpiar bien la caja del filtro para extraer la caja del filtro simplemente tenemos que quitar ese tornillo este y este lateral y el del otro lateral aparte lógicamente de aflojar la brida del carburador vamos a utilizar la llave del 30 para aflojar los tornillos son todos iguales son iguales también que el de la aleta trasera como podéis ver quitamos los dos de arriba es una tarea muy sencilla muy fácil de realizar y todos en casa lo podéis realizar lógicamente en vuestro taller mecánico con un buen mecánico profesional seguro que lo hacéis mejor pero si os queréis entretener pues os enseño cómo se hace aquí aflojamos y quitamos el tornillo y ahora simplemente nos quedaría aflojar la brida del carburador la abrazadera ahí ya la tengo floja y ahora vamos a tirar para extraer la caja del filtro vale ya la tendríamos lista para limpiar os enseño un poco cómo está por dentro aquí tenemos un adhesivo que he colocado para proteger un poco el plástico de living aquí tiene un protector para el escape también y bueno es una caja de filtro muy nueva rediseñada totalmente nada tiene que ver con las anteriores y la verdad es que tiene muy buena pinta para limpiar la caja del filtro pues estoy utilizando una esponja y un poquito de agua con jabón le doy bien con el agua y el jabón y pues paso la esponja para limpiarlo a fondo vale lo restregamos bien es muy importante que tengamos limpia la caja del filtro para que fluctúe el aire y la moto pues trabaje a un régimen adecuado con las garantías que debe tener ahora con un papel lo secamos lo mejor posible para arrastrar toda la suciedad que queda y por último lo voy a soplar para secarlo vamos a ver cómo se coloca con qué facilidad no como antes que era un poquito más tedioso vamos a hacer coincidir lo que sería la tobera con el carburador nos vamos a fijar en la parte de abajo la metemos despacito y ya ha quedado encajada muy rápido y muy sencillo ahora vamos a apretar la brida de la parte inferior y ahora vamos a proceder a colocar los tornillos fijaros con qué facilidad entran no hay que mover la caja ni buscar dónde encaja ni nada de eso los vamos colocando uno a uno los cuatro además son todos iguales y son de bastante mejor calidad que los que montaban anteriormente en la marca nos quedaría el del último lado ya tenemos el filtro limpio y a continuación pues voy a echarle un poquillo de spray de filtros cualquier marca sirve vale y lo pasamos bien lo que sería toda la superficie que apoya en la caja del filtro y luego también pues lo echamos un poquito para que la suciedad se quede pegado al mismo es muy importante que realicéis este proceso tampoco tenéis que pasaros porque si no tampoco pues pasaría el aire ahora colocamos lo que sería el plástico en el centro vamos a ir sobresale y ahora trae cuatro tetoncitos para encajarlo y que no se mueva vale fijaros aquí tiene los tetoncitos al final me estoy manchando las dos manos es que sólo tenían guantes no ríais bueno aquí estaría ya colocado veis ahí los tetones para que no se mueva y a continuación vamos a insertarlo bueno aquí ya tenemos el filtro vamos a colocarlo con lo de twin air hacia arriba y tiene que apoyar perfectamente en la pared este tetoncito que tenemos aquí tiene que introducirse en el centro de este plástico lo vamos a colocar vamos a fijarnos que esté bien colocado en la pared de la caja del filtro que apoye bien veis que ahí no está bien colocado se va hacia adentro vamos a buscar la posición correcta ahí está perfecto y a continuación vamos a poner el pasador si os fijáis el pasador trae un agujerito que tiene que introducirse en ese tetón y aquí trae unas ranuras estas ranuras van a introducirse ahí y apretamos y ahí quedaría perfectamente el filtro fijado con la esponja también voy a limpiar lo que sería la tapita la dejamos limpita y la colocamos la metemos así un poquito de lado y giramos la pestañita y quedaría ya perfecta por último voy a colocar la aleta la esponja es muy práctica para dar un repasito al polvo que tiene la aleta trasera y cualquier parte de la moto la verdad es que a mí me gusta dejarlo todo lo mejor posible como debe ser no para que la moto pues esté lo mejor mantenida posible y cuidada vale si os fijáis aquí tenemos cuatro tetones que deben incrustarse ahí pero en primer lugar tenemos que fijarnos en esta pestaña que está en la parte de arriba de la caja del filtro ya que tiene que introducirse ahí entonces la metemos ahí primero ya que si la dejamos ahí va a ir fuera la metemos ahí primero y luego poco a poco con la presión de las muñecas dejamos colocada la aleta simplemente nos quedaría colocar el tornillo en la parte de arriba para terminar el mantenimiento de el filtro y la caja del centro la metemos ahí y y Gracias por ver el video.